En estos momentos estamos llegando casi a Nantes Vamos a hacer la entrada principal Y en aquel lado está todo el veneno En aquel lado, por allá a lo lejos, a ver si alcanza de la casa No se ve el No? Ya está todo el cagadero A ver a ratus y grabamos de ahí cerca Bye! Listo, ya llegamos ahora si a Nantes Allá está todo lo que va a ser el escenario Y en aquel lado está ahí El escenario principal se va a presentar ¡No! 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 Ya está en AULgencia ¡Vamos en la persona! ¡Supre! ¡Petite! ¡Petite! ¡All right! ¡Wow! This next song is a love song. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!